En primer lugar, vamos a decir que no es protesta, sino que es una manifestación a favor de la Argentina, a favor de un país que es hermoso, que es maravilloso y que desde hace muchísimo tiempo viene sometiéndose o lo someten las autoridades nacionales del partido que sean a medidas nefastas que nos llevan a estar como estamos. Ustedes han peleado mucho por la educación, ¿en qué instancia estamos como país? Bueno, primero vamos a sacar la palabra pelear, vamos a seguir con la palabra hemos sembrado, nosotros como docentes con Cladis seguimos sembrando desde distintos lugares por una Argentina mejor, por más paz, por más trabajo, por más educación, porque hoy se ve claramente que hay cosas, ¿cómo sería? Increíbles que se escuchan en las redes de personas que hablan, bueno, no quiero ahondar, pero creo que hace falta mucha más educación. Cladis, ustedes han decidido, han optado por esto, ¿qué repercusión ven en la gente también que las ve tomar? Ponle cuerpo también a esto. Sí, yo siempre digo, acá antes de quedarse en casa, caso mío yo soy jubilada, Gabriela sigue trabajando, pero yo que estoy en mi casa no voy a dejar de salir, ¿por qué? Porque creo que es necesario que tomen conciencia los demás, todos nos aplaudan, nos levantan los deditos, ahora se une un señor más, otro más, pero la realidad es que tenemos derechos de ciudadanos, mucha gente pide por sus derechos, los derechos humanos, nosotros también tenemos derechos como ciudadanos, somos ciudadanos que votamos, está el gobierno que está, bárbaro, que continúe en su lugar, pero que haga las cosas para que este país salga adelante, y la educación es fundamental, haber escuchado que una señora decía que prefiere estar 30 años cobrando planes, es indignante también, porque nosotros enseñamos la cultura del trabajo, toda la vida hemos enseñado que hay que soñar en trabajar para tener, no que venga todo de arriba, así que bueno, acá estamos, soñando con una Argentina mejor.